Hola camaradas, espero que estén bastante bien el día de los tres usos informativos sobre la situación entre Ucrania y Rusia el día 22 de septiembre de 2022. Ya habíamos mencionado el día de ayer como muchas de las noticias que han estado sucediendo a lo largo del frente ha sido de manera diplomático-político. El día de hoy estamos viendo un caso diferente. Parece ser que se están reanudando muchos de los avances y operaciones de ofensivas por ambos bandos. Así que consecuentemente lo que vamos a hacer es voy a comparar el mapa pro occidental, lo cual es este, con la contraparte de las fuentes prorrusas. Así para que podamos ver ambas caras de la moneda y ustedes podrán hacer sus propias conclusiones en base a la información que les estamos compartiendo. Así que sin más que agregar vamos a hablar sobre la situación en Carco porque no hemos tenido grandes cambios en cuanto a avances por parte del ejército ucraniano. Parece ser que según las fuentes prorrusas han estado intentando destruir puntos de despliegues por parte de algunas brigadas y batallones ucranianas. Se han reportado muchas bajas según el Ministerio de Defensa. Se estima que es alrededor entre 50 a 100 personas que han perdido la vida en las últimas 24 horas. Ahora eso viene por parte de las fuentes prorrusas. En cuanto al lado ucraniano, como lo he mencionado en las últimas semanas, todavía hay un silencio total por parte de medios ucranianos. Tanto como periodistas, como analistas, incluyendo soldados que también están en el lugar de los hechos. Se les ha pedido por parte de las autoridades ucranianas que no compartan información que no sea oficial. Y pues lo único que hemos estado recibiendo es lo que dice el Ministerio de Defensa ucraniano. Lo cual no es mucha información que nos ayuda a corroborar lo que las fuentes prorrusas nos están diciendo. Pero bueno, en cambio, vamos a seguir hablando sobre la situación del frente. Porque parece ser que en las últimas 24 horas el ejército ucraniano logró avanzar a los OVE en las regiones de Rubsi. Ya habíamos platicado hace unos días que era muy importante que el ejército ruso intentara detener el avance ucraniano en el bosque. Lo cual no tuvieron éxito y tuvieron que retirarse. Ahora hay dos versiones de lo que está sucediendo en esta parte del frente. Vamos a primero a platicar la versión prorrusa. Y lo que según fuentes en Telegram y analistas militares nos están dejando saber. Si vemos el mapa pro occidental, también todo esto ha sido actualizado. Como pueden ver, esta región ha sido marcado como territorio ucraniano. Y lo que sucedió en las últimas horas es que el ejército ucraniano logró avanzar a Yoroyar. Intentó atacar Ritkodup, lo cual es esta región. Y consecuentemente, según fuentes prorrusas, lo han logrado detener al avance ucraniano en esta región. Y han establecido una línea defensiva alrededor de esta parte del frente. Ahora, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Básicamente, el ejército ucraniano está comenzando a intentar rodear Liman y Dovshneve, igual que Jampil, desde un flanco. El problema es que, como pueden ver en el mapa pro occidental, se puede apreciar más, que hay dos barreras naturales en ambos flancos, lo cual esencialmente ayuda al ejército ruso a este punto. Como pueden ver, este río está defendiendo un flanco. Y si vemos el río que está en Omoselipka, también desde la contraparte, el otro flanco, está también siendo como una barrera natural. Y ha habido intentos por parte de fuerzas ucranianas en cruzarlo, pero no han tenido éxito, según algunas fuentes prorrusas. Están constantemente intentando romper las líneas defensivas rusas para atacar al ejército ruso en Liman desde la retaguardia. Como pueden ver, sí es una operación un poco compleja y parece ser que, según fuentes prorrusas, han logrado detener el avance del ejército ucraniano. No obstante, es muy posible que entre las próximas horas esto se va a intensificar más y, esencialmente, podríamos ver que logren romper esas líneas defensivas. Ahora, quiero recalcar, esto viene por parte de medios y de lado prorruso. Esto no es algo que se está promulgando en los canales de Telegram ucranianos o tampoco ningún analista militar está diciendo sobre esta situación. Pero puede que tenga algún tipo de sentido. Sabemos que si el ejército ucraniano ataca de frente, se van a ver con las tropas regulares del ejército ruso. No estamos hablando de las milicias ni fuerzas que no son aptos para poder defender. Estamos hablando de soldados profesionales que están en estos momentos tratando de defender esta línea del frente. Por hasta el momento, Liman, Jampin y Rosnev están bajo control completo del ejército ruso. Y estamos recibiendo publicaciones diarias en base a fotos y videos que este es el caso. Si vemos el mapa prorruso, se puede apreciar que hay algunas partes del frente en el que el ejército ucraniano ha logrado avanzar y romper esas líneas defensivas. Ahora si vemos el mapa de los batallones y brigadas, estamos comenzando a ver que muchas de las fuerzas rusas que están defendiendo esta parte del frente son divisiones blindados. Y esto lo podemos apreciar en el mapa de los batallones y brigadas. Y según lo que muchos analistas rusos están diciendo, es que dado que esto es un bosque, no hay posibilidad de que vehículos pesados avancen fácilmente de este bosque. Así que es probable que muchos vehículos blindados ligeros van a ser los que van a estar apoyando la infantería en su avance. Y eso para los blindados pesados del ejército ruso que están haciendo defensa en esta parte del frente, podría ser una presa fácil. Y eso es algo que se está promulgando a través del lado prorruso. Si vemos la contraparte de las fuentes ucranianas, nos están diciendo algo distinto. Obviamente nos están dejando saber que las fuerzas rusas en esta región han sido derrotadas y que ha habido muchas bajas por parte del ejército regular ruso. Y que sí, posiblemente están avanzando desde este flanco porque han tenido más éxito. Y dado a que hay una barrera natural, es más fácil avanzar por esta parte del frente que seguir desperdiciando vidas humanas tratando de cruzar ese río. También hay que tener en cuenta que el ejército ucraniano ha logrado avanzar a las mitadas de la ciudad de Doshive. Ya habíamos platicado hasta el día de ayer y ahorita en estos momentos hay control parcial de la ciudad. Y lo podemos verificar esto no solamente de las fuentes ucranianas, también de lo que nos están diciendo muchas fuentes prorrusas. Y aquí lo podemos apreciar en el mapa prorruso también. Obviamente se van a intensificar los ataques. Yo creo que también algo que hay que tener en cuenta es que, dado caso que el ejército ucraniano rompa estas líneas defensivas, también pueden avanzar y cortar las fuerzas rusas en Limán, lo cual hay muchas. Como también avanzar desde un flanco hacia la línea defensiva rusa que está en Boroba, en Kopiansk y todo lo que está aquí a lo largo del frente. Lo cual, consecuentemente, podría ser muy estastroso. En dado caso que logren penetrar estas líneas defensivas y atacarlas y debilitarlas, pues obviamente las fuerzas ucranianas que están en el otro lado del río van a comenzar a ejercer algún tipo de presión para romper todas las líneas defensivas y eventualmente colapsar esta parte del frente. Yo creo que el problema que estamos viendo aquí, y es algo que he repetido muchas veces, es que es muy importante que el ejército ucraniano, cuando esté haciendo operaciones de ofensiva, lo haga en muchas partes del frente y no solamente se enfoque en uno. Tienen que abrumar las defensas rusas. Si no hacen eso, es probable que el ejército ruso logre detener y derrotar los avances ucranianos, porque obviamente si ven que el ejército ucraniano está haciendo un empuje y avance solamente en una parte del frente, pues van a concentrar toda su artillería y aviación en dicho lugar. Así que no, tampoco estoy diciendo que no lo están haciendo. Parece ser que el ejército ucraniano está atacando, bueno, en el frente de Liman y Jampin en distintos frentes, como hemos visto en los últimos días y hemos estado viendo que el ejército ucraniano está tratando de abrumar y atacar diferentes posiciones, ya sea desde Jampin, al igual como desde el frente de Liman, como de Yarova y etc. Entonces no estoy diciendo que no lo están haciendo, pero yo creo que si van a querer hacer lo mismo que hicieron en Izum y en Kharkov, creo que van a tener que intensificar esos ataques y abrumar, no solamente en Izum, como también en la línea del frente entre Kopiansk. Ahorita no hay reportes de eso, no hay reportes de ofensivas a gran escala. Si hay, si hemos visto ataques, obviamente con el afán de probar las defensas, pero no hemos visto operaciones de ofensiva a gran escala. Como quería ya a este punto, vamos a estar monitoreando la situación dentro de las próximas horas, que probablemente van a ser cruciales para ambos ejércitos. Y como pueden ver, hay información conflictiva, ya sea de telegrams pro-rusos y pro-ucranianos. Unos dicen que están teniendo una gran derrota y otros, en la contraparte, dicen que es todo un plan y que van a poder seguir aguantando, digamos, que la defensa según las fuentes pro-rusas. Pero vamos, vamos a estar viendo. Hablemos sobre lo que está sucediendo entre Sibersk y Bakhmut. Primeramente, quiero platicar sobre lo que sucedió hace unos días. Como vemos, el ejército ucraniano hizo un punto de despliegue y avanzó hacia los bosques y cruzó más que nada el río Sibersk. Y si vemos la contraparte de las fuentes pro-ucranianas, no nos han proporcionado esa actualización. Parece que todo el bosque está bajo control del ejército ruso. Pero, de nuevo, es información conflictiva. Ya hemos visto imágenes y videos de algunos combates en las afueras de Cremina. Así que yo quiero suponer que el ejército ucraniano sí tuvo éxito en tomar esta parte del frente. Aún así, vamos a estar viendo cómo se desarrolla. Es muy importante para el ejército ruso, recalco, que defienda toda esta región. No solamente Izum, porque recordemos que si el ejército ucraniano logra romper estas defensas, todas las tropas que están aquí van a quedar cortadas y no tendrán mucha salida. Y si en dado caso que el ejército ucraniano logra hacer eso, pues obviamente va a peligrar todo el frente entre Lysichansk y Sibyrdonetsk. Y lo importante aquí es que el día de mañana se va a comenzar a hacer el referéndum y el voto. Y también se vería muy mal si en dado caso que el ejército ruso tenga que retroceder esta parte del frente. Y o sea, imagínate, estás haciendo un referéndum para tomar esta parte de la región y anexarlo a tu territorio, pero al mismo tiempo tu ejército se está retirando. Obviamente se ve mal. Entonces es muy probable que ahorita en estos momentos el ejército ruso esté intensificando sus defensas. Y si podemos confirmar eso en base a fotos y videos, hemos visto cómo ha habido una gran transferencia de tropas, lo cual es probable que el ejército ruso intente defender con todo lo que tengan esta parte del frente. Algo que también quiero mencionar es que parece ser que hemos visto que no le va bien al ejército ruso en los bosques. Y es por eso creo yo que el ejército ucraniano está aprovechando todo esto. Van a crear su punto de despliegue y de ahí van a comenzar a atacar de distintos partes a distintos partes del frente para abrumar todas las fuerzas rusas. Como queda, también estaremos monitoreando la situación. No ha habido información de grandes avances, pero yo creo y estoy especulando y también se ha estado viendo en diferentes canales de Telegram, ya sea por ucranianos o por rusos, de que se espera que haya una ofensiva hacia Lysichansk. Y es probable que puede que pase, digo, no creo que a lo mejor sea de frente, porque como pueden ver también hay una gran agrupación de fuerzas rusas en toda la región, pero sí a lo mejor de los flancos, ya sea cortando Kermina, como también avanzando desde Kharkov hacia la carretera P66 y tratando de establecer un control en todos estos bosques. Pero como ustedes pueden ver, digo, la agrupación de ambos bandos es desproporcionado. Así que veremos lo que pasa entre los próximos días. En cuanto al frente entre Sivers y Bakhmut, no hemos tenido grandes cambios. Parece ser que el ejército ruso ha estabilizado el frente. Aún así, seguimos con la misma información de que Bilórica lo ha perdido y también Spirne. Estas dos regiones estaban bajo control del ejército ruso y parece ser que hay combates posicionales a este punto. No hay información de que el ejército ruso esté, digamos que, teniendo la iniciativa. Parece ser que ahorita están a la defensa. Y ahorita el ejército ucraniano está tratando de romper las líneas defensivas rusas. Pero si nos movemos al sur de Bakhmut, es otra historia. Parece ser que el ejército ruso está teniendo éxito en esta parte del frente y está avanzando. El día de hoy recibimos información de que uno de los puentes a la mitad de la ciudad de Bakhmut ha sido destruido por parte del ejército ucraniano. Esto obviamente nos está dando a entender que se está retirando y que potencialmente vamos a estar viendo entre las próximas horas que el ejército ruso comience a avanzar hacia la ciudad en sí. No hay información oficial de que ese sea el objetivo. Parece ser que el ejército ruso va a establecer, digamos que, una línea defensiva más que nada para poder esperar a que el ejército ruso tenga éxito en el flanco y no tener que desperdiciar muchas vidas. Porque obviamente, como lo hemos mencionado anteriormente, Bakhmut en sí es una ciudad muy poblada. Digamos que no tiene población civil tanto, pero sí es urbano y el combate va a ser muy feroz. Entonces, ahorita parece ser que el ejército ruso tiene control, digamos que, de toda la zona industrial y que ahorita en estos momentos están avanzando lentamente hacia el río. Pero, como les digo, no creo que comiencen a avanzar de frente. Yo creo que van a esperar ahí, en la mitad de la ciudad, a que el ejército ruso tenga más éxito en los flancos y tratar de avanzar desde dichas regiones para cortar todas las líneas de suministros, ya sea de la carretera H32, como también los caminos que están entre las partes aledañas de la ciudad en sí. El sur de Bakhmut, el ejército ruso, está avanzando y está teniendo algún tipo de éxito. Como pueden ver, el mapa prorruso están a solo unos kilómetros y a las afueras de Kurdinivka y parece ser que también hemos recibido más confirmación de que todas las regiones de Zaitsebe, vamos a marcarlos aquí en el mapa pro occidental para tener un mejor entendimiento, todas estas regiones de Zaitsebe están bajo control del ejército ruso. Y lo marco para que nosotros tengamos un mejor entendimiento. Entonces, toda esta zona está en control del ejército ruso y que hay básicamente ahorita en estos momentos operaciones de limpieza para esencialmente preparar más ataques hacia las aglomeraciones de Nueva York, Kurdinivka y comenzar a seguir atacando más adentro del sur de Bakhmut. Como lo he mencionado en los videos anteriores, esta es la única parte del frente a lo largo de toda la línea de contacto que el ejército ruso tiene la iniciativa y vamos a ver cómo se desarrolla entre los próximos días. Cuanto a Soledad no ha habido grandes cambios, no parece ser que haya sido exitoso el avance ruso en esta parte del frente. Esto lo había mencionado hace unos meses para la gente que ha estado constantemente viendo nuestros videos. Yo siempre dije que un ataque a Soledad directo no es una buena idea dado la gran agrupación y fortificaciones que tienen. Parece ser que el ejército ruso ha establecido una línea ofensiva y ha, digamos que, pausado muchos de sus avances. Aún así, ya veremos lo que pasa. Si vamos a lo que está pasando en el Donetsk, ha habido intensos bombardeos en las últimas horas, pero no ha habido cambios en la línea de contacto. Parece ser que se ha establecido al igual una defensa por parte de las fuerzas rusas y estaremos monitoreando la situación. Voy a esperar que pasen un poco más de novedades para poder informar algún tipo de cambio. En cuanto al frente entre Bogledar y Zaporizhia, no ha habido grandes cambios. Según el Ministerio de Defensa ruso, hemos visto que en las últimas horas el ejército ruso ha logrado destruir puntos de despliegues y destruir objetivos y agrupaciones de fuerzas ucranianas que están en esta región. Recordemos que si vemos el mapa de las batallones y brigadas, hay una gran presencia de tropas ucranianas, como pueden apreciar, y se ha estado especulando ya por mucho tiempo una posible ofensiva en esta parte del frente. Entonces, el ejército ruso está tratando de debilitar esas posiciones de avance para frustrar los planes ucranianos. Según fuentes prorrusas, se ha especulado que alrededor de entre 100 a 150 tropas han sido destruidas y que ha habido grandes pérdidas por parte del ejército ucraniano. Ahora sí, ya veremos y esperaremos a fuentes ucranianas para poder corroborar esa información. Pero ya ustedes tendrán sus propias conclusiones. Algo que también vimos es que hubo un intercambio de prisioneros en esta parte del frente y parece ser que tanto oficiales como también altos mandos del ejército ruso han sido regresados a su posesión, al igual que muchos de los combatientes del regimiento de Azov han sido regresados a la contraparte ucraniana. No hay tantos detalles en sí, pero sí se ha visto algunas personas que ya hemos visto anteriormente que fueron capturados. También unos mercenarios británicos y estadounidenses también fueron regresados. No sabemos bien cuál es la situación y por qué, pero me imagino que es una buena noticia dado a que se está viendo que hay contacto entre ambas naciones. Pero como quiera estaremos viendo cómo se desarrolló esa situación cuando tengamos ya la lista completa de qué prisioneros fueron intercambiados. Según información del lado prorruso, la planta de energía en Ergodar fue bombardeada, pero de nuevo, si vemos la contraparte ucraniana, ellos nos están dejando saber que fue un ataque de falsa bandera, que el ejército ruso se están bombardeando a ellos mismos para justificar avances y ataques a Zaporizia y a Nicopol. Aún así, de nuevo, ya se los dejó a su discreción decidir y hacer sus propias conclusiones de quién está bombardeando la planta. Pero se ha estado intensificando los bombardeos en dicha región. Por último, hablemos sobre la situación en Gerson. No ha habido grandes cambios fuera de baterías posicionales y los de artillería. Algo que sí quiero mencionar es que ambos se han estado intensificando demasiado y esto es a raíz del voto del referéndum. Hemos estado viendo que se están intensificando los ataques. Según fuentes por Rusia, hubo un intento por parte del ejército ucraniano en avanzar a Kostrarca, pero que no hubo éxito y que han sido derrotados por parte de las fuerzas rusas. Esto lo mencioné hace unos días, pero parece ser que el ejército ruso logró retomar la región de Arkazelsk. Recordemos que lo habían perdido cuando comenzó la ofensiva. Aún así, parece ser que lo han retomado, según fuentes por rusas. En cuanto al punto de despliegue, no ha habido novedades. Parece ser que el ejército ruso ha con éxito defendido esta parte del frente por ahora. Así que ya veremos si el ejército ucraniano logra romper las líneas defensivas. Hay todavía inconsistencias en los mapas. Si vemos el mapa prorruso, podemos apreciar que Vlahodadne como Kiselypka están bajo control total del ejército ruso. Y es el mismo caso de Aleksandrivka, al igual que algunas regiones que están aquí de Pravdidne, como Novasoria, Tarsiske, y todas estas regiones que están aquí están bajo control del ejército ruso. Pero si vemos la contraparte ucraniana, comencemos por Aleksandrivka, eso está bajo control del ejército ucraniano, al igual que esas regiones que estaba platicando, de Tarsiske, Novasoria, Pradadne, Soldatske, y también Kiselypka, agregando también Vlahodadne. Entonces, hay inconsistencias de lo que está sucediendo. Vamos a tener que esperar a tener un poco más de confirmaciones. Si vemos, si este es el caso real de dónde está posicionado el ejército ucraniano, está solamente a nueve kilómetros de las afueras de Gerson, lo cual es preocupante para el ejército ruso. Pero aún así, se sabe que las agrupaciones de ambos ejércitos aquí, de nuevo, es igual que en Sivers, hay mucha presencia y va a ser definitivamente difícil para el ejército ucraniano romper esas defensas. Pero lo podríamos ver, se está especulando mucho que va a haber más ofensivas. Así que tendremos que ver cómo se desarrolló la situación. En general, camaradas, digo, las próximas horas van a ser las más importantes porque vamos a ver si el ejército ucraniano hace algo a vísperas del voto del referéndum. recordemos que las regiones tanto como de Luhansk, como de Saporizia, Gerson y Donbass van a estar en los próximos días en proceso de anexarse a la federación rusa. Entonces, no sabemos bien si el ejército ucraniano tiene algún plan de frustrar estos planes lanzando una ofensiva a lo largo de toda la línea de contacto, lo cual se ha estado especulando en muchos telegrams, pero aún así vamos a estar monitoreando la situación. Y por eso lo recomiendo ahorita y los invito a que se unan a nuestro telegram, lo cual el link está en la descripción de este video para que ustedes no tengan que esperar a que yo suba estos videos diarios que hago para estar al tanto de la situación. Ahí estamos haciendo una cobertura en tiempo real por si llega a pasar algo ahí estaremos constantemente proporcionando información. Los invito nuevamente a que se suscriban para apoyar el canal y también que estén al tanto de los videos que subimos diariamente. Algo que también hemos logrado hacer es que ya llevamos más de 100 videos, lo cual que sin duda para nosotros es una meta. Obviamente nosotros haremos siempre lo posible para seguir con estos videos hasta que tengamos una resolución en este conflicto. También nos estamos acercando a 10,000 suscriptores. Les tengo un video sorpresa, así que ayúdenos compartiendo nuestro canal y nuestros videos a lo largo de los distintos plataformas ya sean Facebook, Instagram o también YouTube. Creo que ya estoy hablando de más, así que muchísimas gracias camaradas por su apoyo y que tengan un excelente jueves. Ánimo, adiós.